Noche con María Elvira. Y se calienta el debate en la otra cara de la moneda porque se suma a nuestra discusión un nuevo miembro que se llama Lorenzo Palomares, abogado republicano. Y va a venir a hablar con el profesor Daniel Álvarez sobre un tema muy caliente, el impeachment al presidente Trump. Comenzamos. Bueno, antes de 1959 la isla de Cuba era uno de los países más desarrollados de la América Latina. Fue el tercer país del mundo en tener un ferrocarril y el primero donde llegó el automóvil. También fue pionera de la televisión, de esa televisión buena y de calidad. Veamos. Hay que pensar que una isla tan pequeña en el medio del Caribe tenía esta tan buena televisión y esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la isla de Cuba y no Perú, Ecuador u otro país de la América Latina? Está aquí con nosotros el productor de televisión que en muchos años trabajamos juntos, además es un gran conocedor. Ex vicepresidente de CNN en español, Eduardo Suárez. No hace mucho hablando también de otra de tus especialidades, pero la televisión cubana. La primera pregunta, lo que acabo de decir, ¿por qué la televisión cubana era tan buena? Bueno. Tú dices que los americanos, los norteamericanos, iban a Cuba a probar los productos, ¿no? A poner los comerciales. No solamente los productos, los comerciales. Que fue una combinación de técnicos. Una combinación de talento. Que más adelante en el programa. Y ahora entonces seguimos hablando en la televisión y por qué los comerciales. No solamente la producción de televisión y los programas, sino por qué los comerciales también eran tan buenos. Seguimos con eso. Hablando de la televisión y sin duda que me hubiera encantado poder ser partícipe o ser parte de esa televisión en los años 50. No había nacido, pero queda el gustico de lo bonita y de lo sana y de lo noble que era la televisión en Cuba. Y está con nosotros Yoandri. Están escuchando lo que... Ustedes se dan cuenta de aquel portento publicitario que era Cuba y miren lo que es ahora. Y el hecho, lo que estaba diciendo Eduardo Suárez, de que teníamos la primera televisión en América Latina. Y miren lo que es ahora. No, no. Es que el socialismo y el comunismo, eso es lo que da. Y quiero que también usted, bueno, que usted no solamente que yo haga comentarios, sino también usted lo puede hacer a través de la línea telefónica. Ahí está en pantalla el número donde yo quiero que usted me llame y me diga cuál es el comercial que más recuerda. Dime. Va a haber luz solamente ocho horas. Siempre un gusto. Encantada en tenerte en el programa. A mí también. Nos vemos la próxima. Y bueno, hablando de lo que los políticos pueden hacer en contra de los pueblos, ¿no? O a favor o en contra. Aquí está con nosotros el comisionado de la ciudad de Miami. En un momento, alcalde. Muchísimas gracias, el señor Joe Carollo. Gracias a ti, María Vida. No es cierto. Es que cuando uno se pone a pensar, por eso es que yo estoy metida en política, porque me parece que es de la manera que uno puede o ayudar o destruir a un pueblo. Y ahí estamos viendo el socialismo y el comunismo. En este programa lo hacemos todo el tiempo, demostrar lo que pasó. No queremos que lo mismo pase en nuestra ciudad de Miami. Entonces, hubo elecciones para comisionado y su favorito llegó, no llegó al triunfo. Tenemos primarias, perdón, primarias. La segunda vuelta. Después entran ahí para beneficiarse. Es que la gente está cansada y no sale a votar. Yo me recuerdo cuando yo era muchacho que salí. El próximo, gracias, alcalde. El próximo tema es también que para mí es lacerante. Hay una cantante que se llama Jaila. La ciudad no es chonada. ¿Usted es comisionado de la ciudad? Yo, bueno... Un gusto, alcalde. Gracias. Mucha suerte. Y como le digo, me parece que usted tiene que participar en política, porque la política es la que rige su vida. Gracias nuevamente. Ya regreso. Bueno, si usted ve mucha televisión y está pendiente de la prensa, usted se da cuenta que hay muchos comerciales que dicen que ahora comenzó el Open Enrollment o es la inscripción que usted puede aprovechar si quiere cambiar de una clínica médica a otra. Este es el momento de hacerlo. Y por eso está con nosotros el doctor Marlon Dandes Cano, que es el creador de las clínicas Cano, para que nos diga entonces qué es lo que es el Open Enrollment, por qué este es el tiempo de tomar la decisión y por qué hay que entonces pensar seriamente de ir a Cano. Sí. Y capacitado. Y que ha hecho en realidad un imperio en muy pocos años, entonces. Pero eso es legítimo, que la gente diga a mí me gusta mi médico. ¿Usted qué le dice? Si está contento con esa cobertura y no tengo esa asistencia, nosotros podemos añadirle valor en que podemos cambiarle las vidas, aquí estamos. Así es. Y usted es muy decente y honorable de su parte decir eso. Si está contento donde está, quédese, pero si no, trate a Cano. Muchísimas gracias.